Con una pancarta en sus curules, los senadores repudiaron el asesinato en Buenaventura de la menor de 10 años, Diana Tatiana Rodríguez. Los congresistas también insistieron en la urgencia de una ley que contemple condenas drásticas como la pena de muerte y la cadena perpetua para los victimarios. Con un minuto de silencio, la plenaria del Senado rindió honores a la memoria de la niña Diana Tatiana Rodríguez de 11 años, asesinada en Buenaventura. Durante la breve ceremonia, algunos senadores le pidieron al presidente Iván Duque una política pública integral de protección para los niños. Creo que las normas están, pero nos falta cuidar más a nuestros niños y pienso que ahí es donde estamos fallando. Necesitamos comprometernos realmente con la protección y el cuidado de nuestros niños en Colombia. Eso hemos llamado al Estado colombiano en su conjunto para que exprese su repudio y tome medidas efectivas y garantice la vida de las niñas y de las mujeres. Otros senadores exigieron castigos más severos como la pena de muerte para los asesinos de menores. Cadena perpetua, castración química, fast track judicial, términos menores cuando se trate de procesos que involucran derechos de niños o niñas. Lo que necesitamos es avanzar en el proyecto de ley que ya está radicado frente a los temas de endurecimiento de penas. Y ahí en este proyecto de ley deberá desaprovechar y poner la cadena perpetua y considerar, repito, la pena de muerte para aquel que viola y asesina a un niño. Casos presentados en los últimos días como el de Diana Tatiana en Buenaventura y Charol Zamboní en Garzobuila hacen parte de los 21 asesinatos cometidos contra niñas durante el 2019. Ante esta cifra, los legisladores reclamaron políticas efectivas de prevención por parte de la Fiscalía General de la Nación, la Policía y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. ¡Gracias!